Arriero Arriero antes de las doce seguro llegará Arriero que han dado las once que ni once, ni seis, ni una, ni media, ni nada Arriero de estrella y luna Arriero a Belén caminada Sigue el arriero andando hacia Belén Con flores de romero y ramas de laurel Sigue el arriero andando sin cesar Antes de las doce seguro llegará Arrieros que va por el monte Escucha la voz de quedarte en pelé Arrieros que ya son las doce La hora divina que Dios va a nacer Arrieros que ya son las doce La hora divina que Dios va a nacer Sigue el arriero andando hacia Belén Con flores de romero y ramas de laurel Sigue el arriero andando sin cesar Antes de las doce seguro llegará Antes de las doce seguro llegará Sigue el arriero andando así Capiche la voz de quedarte con las queen Queda ese marco de oro y ramas deuel Siega no v etti no los ojos pensaban